Hola, soy Danny Bramson y te voy a enseñar distintos cortes con la zanahoria. El primero es en rodajitas finas, vamos a llamar rondels. Si estas mismas ruedas son un poco más gruesas, vamos a llamar tronzón. Lo vas a usar para cocciones más prolongadas. Después existe otro corte, que es como si fuesen rodajas, pero se cortan al bies o al sesgo. Eso se llama siflet. El corte sería de este tamaño, más o menos. Hola, soy Danny Bramson y te voy a enseñar cómo hacer macedonia de vegetales. Voy a hacer mi lámina, en este caso es una lámina gruesa. Después voy a generar mis bastones. Y una vez que tengo estos bastones ya de la medida de la macedonia, simplemente es cortar en cubos. Ahora, atención, aparte de macedonia, desde este bastón puedo hacer otro corte, que se llama paisana. Que son pequeñas láminas, cuadradas de frente, pero bien finitas, si los miro de perfil. Lo que estoy por hacer ahora son julianas. Corto mis láminas de más o menos 2 milímetros de espesor. Una vez que tengo estas láminas, lo que voy a hacer es cortar mis bastones. Entonces, ¿cómo es? Encuadro, lamino, bastones y ahí tengo mi juliana. Si yo lo que quiero hacer es una brunoise, lo que voy a hacer es cortarlo ahora en cubos bien pequeños. De esta manera, siguiendo la misma idea. Y que todos me queden bien, bien, bien parejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!